salón dios te bendiga el eterno te guarde, te favorezca bendito mesías que nos redime oh gloria aquí estamos aleluya con el saco de silicio y con esta herramienta que no es un herramienta, un instrumento poderoso el chofar, el cuerno de carnero, de que belleza, este es mi cuerno de carnero, mi chofar, aleluya bendito dios, como estan? aleluya, estamos en un tiempo bien bonito de jockey pool, aleluya asi que estamos contentos y felices, vamos a dar un estudio? si, vamos a estudiar bendito dios gracias déjame sacar la sillita, no se te molesta por acá déjame déjame arreglarte un poquito déjate, ríete alaba bendito dios gracias gracias es un tiempo bien bonito de rectificación ya hemos hablado de jockey pool he montado estudios y diferentes cositas ¿verdad? así que es un tiempo bien bonito que seamos sellados, inscritos en el libro de la vida sellados que todo decreto que vaya en contra de vuestra vida sea anulado sino que sea para bien que el señor determine que sea para bien en vuestras vidas porque tiene el control de vuestras vidas vamos a hablar de este estudio cortito pero es un estudio que nos va a ayudar y el tema es ¿cómo cuidar cómo cuidar nuestra boca y nuestros oídos? en este tiempo hemos dado muchos estudios si se está fijando sobre la reparación la liberación la rectificación es el tiempo que estamos en jockey pool y estamos hablando del cuidado del cuidado así que este estudio sé que te va a ayudar hoy en día miramos muchas cosas y escuchamos muchas cosas pero quiero decirte que hay que tener cuidado ¿qué es lo que nosotros escuchamos? ¿de qué nos alimentamos? ¿y qué es lo que nosotros vemos? claro alrededor no todo el mundo es creyente y usted en su comunidad en su pueblo en la ciudad donde usted vive todas personas no van a escuchar lo mismo que usted aquí mismo pasan carros con música secular muchas veces estoy dando estudios ahorita estaba haciendo una plegaria y salió y muchas veces he tenido que detener porque ha sido los radios que pasan en los carros con música tan vulgar he tenido que volver a repetir una plegaria detener el estudio y volver porque lo que se escucha es bien feo pero uno no puede ser en la calle mire y baje esto y trae contienda pero en tu casa tú tienes que preparar tu atmósfera y tener cuidado que puertas tú abres a través de las ventanas la puerta de los ojos y la puerta de los oídos así que esas puertecitas hay que cuidarlas a través de una tableta de una computadora de un TV de una programación de que me voy a alimentar y que voy a escuchar que me pueda hacer para amar bendito Dios no todo tipo de música alimenta al alma y te eleva a estar en una santidad en una en una en una fe en el creador y eso hay que tener cuidado hay que saber lo que escuchamos o lo que vemos gente que le abre las puertas al oponente poniendo películas de terror gente que le abre puertas poniendo música asquerosa si uno tiene otro nombre entonces hay que saber que es lo que yo voy a escuchar cómo yo voy a a preparar la atmósfera en mi casa o traigo la luz la luna y una atmósfera donde hay gachalón o voy a poner cosas que contaminen que traiga pesadez que traiga pleito que traiga muchas cosas y esto es muy importante saber lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver por eso este tema de este estudio es muy importante entender cuidando vuestros ojos y vuestros oídos los ojos son la lámpara y es muy importante reconocer cuando hablamos de la palabra mexorat la palabra mexorat tipifica leproso y la lepra es una enfermedad que aparece en la Torah en Levítico 14 16 cuando usted se va del antiguo pacto o en la Torah hablando de esta enfermedad que se da físicamente en la piel una persona leprosa se apartaba de los demás y aún la casa muchas veces se llenaba de lepra y hasta que esa casa de sacerdote tenía un orden para todo no era que a lo loco no no él sabía cómo manejar esa situación y qué tenía que hacer los requisitos lo que se ordenaba bendito Dios vamos a dar lectura a Levítico bendito Dios 14 verso 16 mire lo que dice y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo siete veces delante de Jehová aquí te habla del aceite del aceite el orden que tiene el sacerdote de hacer todas las cosas en la antigüedad el orden que tenía el sacerdote dijo a mí bendito Dios entonces esta enfermedad usted tiene que leer todo Levítico 14 Levítico 16 Levítico 15 vamos a dar lectura 15 33 y para la que padece de costumbre para el que tuviera el flujo sea para una mujer para el hombre que se derrumbe como mujer inmunda aquí habla de la persona inmunda también todo esto es inundicia entonces cuando hablamos de la palabra Sarat Sarat tipifica letra Mexorat leproso Sarat es la lepra la enfermedad y hablamos y hablamos de Sarat la lepra y cuando usamos la palabra Mos Rajah que tipifica el mal Mos Harah el mal hay un mal que tenemos que repartir y que es lo que escuchamos y lo que hablamos el cuidado de la boca y de los oídos que yo estoy recibiendo cochinche en mi oído malas conversaciones que corrompen cizaña palabras o penas son muchas las cosas que pueden ensuciar nuestros oídos una palabra negativa una palabra no puede y es el Dios que tú le sirves para querer robarte la fe porque el oponente opera así o cuidado con lo que sale de vuestros lados por eso hay que tener cuidado con quien uno se rodea quien quiere robarte la fe quien quiere apartarte de esa relación con el eterno Jesúa tú eres poderoso y grande dime toda la alabanza poderoso Dios el profeta Amos también habló referente a esto y habla de que él formó que el eterno formó la montaña bendito Dios y hoy la lepra espiritual es lo que se mueve cuando nosotros cometemos cualquier tipo de transversión cuando sale una boca negativa cuando sale oídos negativos ahí llega que la lepra espiritual nos contaminaba cuando vamos a la historia usted se acuerda de la historia donde la hermana de Moisés y estaba murmurando murmuraron contra Moisés y que produjo lepra hoy en día es la lepra espiritual el pecado que nos contamina así que es muy importante rectificar todas esas áreas en este tiempo de Yom Kippur de reputación más que nada hay que tener cuidado lo que hablamos todo está escrito todo lo que nosotros hablamos bueno y malo está escrito todo y todo está escrito y todo lo que nosotros hablamos hay un ángel que escribe en un rollo que es un libro el libro de las memórias así que es muy importante lo que sale de vuestra boca y también lo que escuchamos lo que habla el efecto el efecto que hace o es para destrucción o es para reparación o es para fortalecerme o es para hacerme caer ese es el punto entonces yo tengo que tener cuidado porque hay un ángel que va escribiendo todo un malar un ángel que va escribiendo todo lo que hablamos entonces hay muchas personas que cadecen y sufren de alegría ¿por qué? por eso mismo porque abren puerta a malas conversaciones no cuidan su boca y no cuidan sus pollos así que hay que cuidar todas estas áreas todas estas áreas de lo que hablamos muchas personas que sufren de esta alegría ¿por qué? porque tenemos que examinar examinar para reparar entonces ¿qué es lo que yo puedo usar? ¿cuál es el remedio? Tejilín Salmo 34 Salmo 34 vamos al Salmo 34 Tejilín 34 Salmo 34 14 ahí tienes remedio mira y vamos a leer el Salmo 34 vamos a dar dos versículos el versículo 14 este es el remedio guarda tu lengua del mar y tus labios de hablar engaño Salmo 34 verso 13 guarda tu lengua del mar y tus labios de hablar engaño hay que quitar la mentira y nos dice guarda tu lengua verso 14 apártate del mal haz el bien busca la paz y síguela hay que buscar la paz este es el remedio este es el remedio que hay que guardar la lengua la lengua destruye con un bote al Echadón con una serpiente que destruye así que ya tenemos la medicina Salmo 34 verso 14 y verso 13 verso 13 guarda tu lengua del mar ese es el punto ese es el remedio en otras palabras cuida lo que sale de tu boca que lo que sale de nuestra boca no lo contagie entonces hay que cuidar la boca hay que cuidar la vista hay que cuidar los ojos donde comienza el pecado en la vista ten cuidado tengamos cuidado con los ojos hacer ni verter no es utilidad y proteger hacer ni netter no es utilidad y proteger ese es el punto entonces que me edifica una canción pura que atrae eso a mi alma me eleva una conexión con Dios que es lo que trae esa música que aporta a mi vida a mi casa a mis hijos impureza me daña me corrompe mi estado de espiritualidad porque me desconecta de la me desconecta de la hermana sacio mi carne al pecado y a la mortalidad de que te alimenta el cochinche de que te alimenta las novelas de que te alimenta una película de terror de sexualidad de pornografía dígame te eleva una relación con el eterno o te lleva a la lujuria el pecado a la confusión mental a no saber que es lo que tu codicia que desea hay que tener mucho cuidado que es lo que estamos recibiendo el salmo 34 verso 13 se nos dice claramente guarda tu lengua del mar y tus labios y habla del daño bendito Dios hay que tener mucho cuidado que es lo que yo voy a hacer de que me voy a alimentar y que voy a recibir que el eterno les bendiga que el eterno les guarde sigamos hacia adelante en un tiempo realmente de buscarle mientras pueda ser hallado salón salón Dios te bendiga salón 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 Gracias por ver el video.